Aguas de Alicante. Mucho más que agua. En Aguas de Alicante siempre hemos asumido la gestión del ciclo del agua como una necesidad prioritaria básica para los ciudadanos que abastecemos y para el desarrollo de las ciudades cuyos municipios carecen de recursos hídricos propios. El inicio de la gestión de Aguas de Alicante se remonta a 1898, año en el que se inauguró el abastecimiento a la ciudad de Alicante con motivo de la traída de las aguas de Saks. Fue en 1953 cuando la decisión política del Ayuntamiento de Alicante unió la acción pública con la iniciativa privada y apoyándose en la capacidad de gestión del Grupo Ackbar, primer operador privado en España, creó la empresa mixta de aguas municipalizadas de Alicante. Para gestionar el ciclo integral del agua en nuestra zona, Aguas de Alicante, en colaboración con los respectivos ayuntamientos, está presente no sólo en la ciudad de Alicante, sino también en San Vicente del Raspeich, en San Joan de Alacant, en El Campello, en Monforte del Cid y en Petrer. No podemos olvidar el hito que consistió llevar el suministro de agua a la isla de Tabarca mediante una red submarina. El aprovechamiento del agua y la tecnología punta son la clave del prestigio alcanzado por Aguas de Alicante, apoyándose en empresas colaboradoras como Lavacua, el laboratorio con más alto reconocimiento en el sector, y Embarasa, dedicada a la depuración de aguas residuales. Destacando a Aqualogy Sociedad Anónima, la primera marca global de soluciones integradas para el sector del agua. Aguas de Alicante está organizada en diferentes direcciones de áreas, encargadas de gestionar de forma eficiente el ciclo urbano del agua en los municipios en donde estamos presentes. Nuestro compromiso con la sociedad tiene una doble vertiente, como institución y como empresa. Esta doble vertiente nos hace distanciarnos de criterios meramente comerciales para seguir un camino de servicio público y de progreso común en todas nuestras acciones diarias. A través de la mancomunidad de los canales del Taibilla que recibe el agua a través del trasvase Tajo Segura de los sondeos de la cuenca del Vinalopó, más el agua procedente del plan de desalinizadoras Alicante y su entorno, disponen de esta imprescindible fuente de vida. El ciclo comienza con la potabilización o desalación del agua mediante unos procesos muy tecnificados para obtener agua de calidad y saludable que ha de llegar en óptimas condiciones a todas las poblaciones. El agua se almacena en depósitos estratégicamente situados que nos permite garantizar el abastecimiento de las poblaciones durante varios días. Más de 2.300 kilómetros de tuberías forman la red de abastecimiento de agua potable. En Aguas de Alicante contamos con los sistemas informatizados y la última tecnología aplicada al suministro de agua. Más de 180 estaciones remotas equipadas con sistemas de transmisión de datos envían en tiempo real al telemando la información necesaria para conocer el estado de potabilidad y poder actuar a distancia y con precisión. Con más de 750 kilómetros de alcantarillado, esta segunda parte del ciclo integral del agua necesita los mismos cuidados que la red de agua potable. La cartografía dibuja al detalle esa otra ciudad bajo la ciudad, que son los conectores, alcantarillas, registros, válvulas, bombeos y otros elementos de regulación. Aguas de Alicante, acreditada por ENAC como organismo de inspección bajo la norma ISO 17020, está equipada para colaborar con las administraciones públicas en el control de vertidos industriales, detectándolos, analizándolos y asesorando a las empresas para mejorar sus vertidos a la red de saneamiento. El agua potable se destina prioritariamente al consumo humano. En el ámbito urbano existen muchas otras demandas imprescindibles, que son cubiertas por agua procedente del proceso de regeneración del agua depurada. Con este proyecto hecho realidad, Aguas de Alicante completa y cierra el ciclo integral del agua, apostando por el avance sostenible con el medioambiente y su protección. Otra de las tareas que tenemos encomendada en Aguas de Alicante como empresa concesionaria del abastecimiento de agua es ejecutar y coordinar las obras de infraestructuras hidráulicas que se realizan en los municipios abastecidos. Entre las grandes obras destacamos la red de agua reutilizada y reforestación de la zona suroeste del Monte Benacantil, en Alicante. La modificación del trazado del colector general Alfonso el Sabio Plaza Calvo Sotelo Aguas Municipalizadas de Alicante ha finalizado recientemente la construcción del depósito anticontaminación en el barrio de San Gabriel, con un presupuesto final cercano a los 15 millones de euros. Este proyecto permite reducir significativamente los desbordamientos que se producían en episodios de lluvias torrenciales al medioambiente, una gran infraestructura oculta en la ciudad. Aguas de Alicante cuenta con un sistema de gestión que integra en un solo modelo las exigencias de los sistemas de calidad según la norma ISO 9001, de gestión ambiental según la ISO 14001 y de prevención de riesgos laborales según la especificación OSAS 18001. Aguas de Alicante cuenta con un departamento propio de IMAX de Masí, encargado de desarrollar proyectos y servicios con las tecnologías más novedosas, implementándolos a todos los campos de actuación. Destacan aplicaciones como WICATS, fundamental en las predicciones atmosféricas. El proyecto SIPAID, que permite obtener un sistema integrado de prevención y alerta frente a inundaciones y descargas de las aguas del alcantarillado al medio receptor. El COUAMA, un sistema de gestión integral de la calidad de las aguas del mar con el fin de minimizar, prevenir e informar en tiempo real de los problemas asociados a la contaminación de dichos medios debido a descargas derivadas del sistema de saneamiento. La difusión de esta información puede visualizarse desde cualquier dispositivo y a través de las pantallas informativas, citas en la playa del Postiguet, la Albufera y la playa de San Juan. METRESA, consistente en un software que implementa una metodología de ayuda a la toma de decisiones en cuanto a la rehabilitación de redes de saneamiento, realizando un diagnóstico completo de la red para decidir las acciones que han de emprenderse en materia de rehabilitación con las técnicas más apropiadas. El sistema GALIA, para la gestión avanzada de limpieza del alcantarillado y el ICE PIGGIN, que consiste en un sistema innovador de limpieza de tuberías mediante hielo líquido. En el campo de la búsqueda de fuga destacan el proyecto HIDROLOG y un robot que repara la tubería por su interior, evitando las obras en superficie tan molestas para la ciudadanía. A través de AGBAR, Aguas de Alicante forma parte de International Water Association, que abarca investigaciones y prácticas en todas las facetas del ciclo del agua. Además, formamos parte del consorcio investigador RMAC Alliance, integrado por empresas líderes en el mundo del agua, como Suez Environment, AGBAR, Northumbrian Water, United Water y la UNIDISO. El cliente dispone de tres canales de atención. Oficinas de atención presencial, porque en el trato directo marcamos las diferencias. Línea de atención telefónica gratuita, porque con una llamada puede realizar todas las gestiones que necesite. Oficina online, porque desde su casa o su oficina puede realizar todas las gestiones necesarias, sin límite de horario y cualquier día de la semana. En la línea de una mayor exigencia en Aguas de Alicante, hemos establecido cinco compromisos con nuestros clientes. Alta de suministro antes de 24 horas, respuesta a las quejas en un plazo no superior a 10 días laborables. Exactitud en la facturación. En caso de error, se subsanará en el plazo máximo de 5 días laborables. Aviso de exceso de consumo. Comunicación inmediata. Averías. Interrupción no superior a 4 horas. Estos compromisos nos exigen estar a la vanguardia de las últimas tecnologías aplicadas en este sector. La telelectura de contadores y la facturación in situ ya son una realidad. Aguas de Alicante participa estrechamente con los ayuntamientos y sus concejalías en campañas de sostenibilidad, de concienciación social y medioambiental, así como en campañas educativas dirigidas a todos los ciudadanos y cuya finalidad es participar activamente en el tejido social y empresarial de los municipios, aportando un valor añadido a la gestión o prestación del servicio realizado. Uno de sus mayores activos es el Museo de Aguas de Alicante, un ente vivo que adapta su temática y contenidos a las necesidades de cada momento, para convertirse en una experiencia acuática enriquecedora para todos sus visitantes. Desde Aguas de Alicante, afianzamos la implementación de políticas de conciliación. Entre estas medidas destacan la flexibilidad horaria, ayuda por guardería, ayuda por minusvalía, adaptación de jornada o permisos retribuidos. Además, contamos con un plan de igualdad que garantiza la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de la empresa. Es por ello que la Agencia Local de Desarrollo de Alicante nos distinguió por la sensibilización e implantación de medidas de igualdad de oportunidades. Aguas de Alicante cuenta con un departamento jurídico que garantiza que todo el ámbito del ciclo integral del agua queda estrictamente sometido al marco legal vigente. Todo este trabajo realizado por Aguas de Alicante ha supuesto la concesión de importantes premios y reconocimientos entre los que destacan Empresa Modelo en la Seguridad Social. Premio Ciudad Sostenible Premio Aquacivit Gran Premio Suez de Innovación de 2009 al Proyecto Hidroloc Premio a la Mejor Empresa de Servicios 2008 por la Cámara de Comercio de Alicante Galardón Importantes otorgado por el Diario Información Premio Empresa Verde 2010 Premio a la Innovación por GDF Suez Aguas de Alicante es el resultado del saber hacer y del esfuerzo de muchos profesionales. Sus objetivos cumplidos demuestran el trabajo desempeñado por la dirección y los trabajadores de esta empresa que día a día logran mejorar el servicio de suministro de un bien de primera necesidad como es el agua. Solo de esta forma y haciendo un gran esfuerzo común Aguas de Alicante puede seguir evolucionando para alcanzar nuevos logros manteniendo su compromiso con la sociedad y administrando sus recursos económicos de una manera eficiente. Aguas de Alicante. Mucho más que agua.